Ahora, reportajes. En lo que va del año, el aeropuerto Arturo Merino Benítez ha recibido casi 18 millones de pasajeros. Cada hora despegan 40 aviones. Es por esto los controladores aéreos alzaron la voz y denuncian una saturación del terminal aéreo de Santiago. Aseguran además que no serán capaces de manejar esta congestión. Las autoridades afirman que el aumento del tráfico es un problema mundial. El espacio aéreo se satura diariamente, pero si esta congestión se mantiene constantemente, los márgenes de seguridad podrían verse afectados. Lo que se hace en general es un plan maestro de al menos 30 años y se actualiza cada 5 años, por ejemplo. La seguridad operacional está totalmente garantizada. Con el personal que tenemos, con la tecnología que tenemos ahora y la que vamos a implementar a futuro. Para nadie es un misterio que hoy subirse a un avión resulta más fácil y asequible que hace un par de años. La cantidad de personas que hoy optan por transportarse vía aérea va en aumento. De enero a septiembre de 2018 son más de 17 millones de pasajeros los que han realizado un vuelo dentro o fuera del país. Un incremento superior al 10% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Estamos creciendo a una tasa de viajes internacionales superior a 4% al año y los nacionales más de 10%. Estamos en realidad en tasas de crecimiento altísimas que no se habían visto en los últimos años. Un crecimiento que para algunos es señal de desarrollo, de mejor conectividad y de mayores posibilidades de transportarse de un lugar a otro en menos tiempo. Pero que para otros revierte cierto grado de preocupación. Se ha realizado una cantidad de operaciones mayores a partir de este año. Alrededor de un 10% de crecimiento de las operaciones aéreas, de los aterrizajes y los despegues en este aeropuerto en este año que pasa. El aumento del tráfico aéreo es una cosa mundial. La OASI y la Organización de Visión Civil Internacional siempre han pronosticado de manera continua el aumento en un 5% aproximadamente en todos los países. Y eso ha estado bajo a lo que realmente ha pasado en algunas partes. No solo ha aumentado la cantidad de pasajeros, sino también de las operaciones de aeronaves. Si en 2016 en el aeropuerto Arturo Merino Benítez se realizaron 141.180 aterrizajes y despegues, esa cifra aumentó a más de 155.000 en 2017. Un panorama que pone en alerta a los controladores de tránsito aéreo de cara al futuro. Hoy por hoy tenemos solamente congestión y aglomeración en horas pic, en la mañana para la salida, en las tardes para la llegada. Con 100 o 110 estacionamientos que vamos a enfrentar al final de la construcción horizontal, nosotros preveemos que no vamos a ser capaces de manejar la congestión de aeronaves. Y lo que podría configurar hasta cierto punto un problema para la aviación. Inquietudes que surgen en un país donde hoy los aviones parecen ser el medio de transporte favorito de los chilenos, pero donde las autoridades aseguran se están tomando los resguardos necesarios. Para las operaciones que se están realizando hoy día, sí, es suficiente. Los procedimientos que tenemos, la tecnología que tenemos, es suficiente. Obviamente que con esto que hablamos al inicio, del aumento del tráfico aéreo, estamos preparándonos para ello. Y para eso se están adquiriendo nuevas tecnologías que se irán implementando. Y yo estimo que para el 2020, junto con la primera etapa que se va a entregar del aerobuerto, vamos a estar con la tecnología que requerimos para atender esa mayor demanda que va a haber en ese minuto. Desde el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo advierten que no solo basta con implementar la infraestructura al interior del Arturo Merino Benítez, sino también del espacio, tanto para que el despegue como el aterrizaje de los aviones sea más fluido y no genere el llamado cuello de botella en torno a la pista. Nosotros estamos pidiendo tres medidas concretas. Una, el rediseño de los procedimientos, tomando todo el espacio aéreo circundante al aeropuerto. El segundo punto es la creación de nuevas calles de rodaje inteligentes, perpendiculares y en ángulos para la salida y para el ingreso y despegue y no tener que utilizar el total de la pista en cada una de las maniobras. Y la tercera es un software de gestión que permita diseñar en forma inteligente cómo llegan las aeronaves y cómo salen desde Santiago. El Aeropuerto Internacional de Santiago hoy cuenta con solo dos pistas, donde se despliegan alrededor de 40 aeronaves por hora. Las instalaciones del nuevo aeropuerto no contemplan la construcción de pistas anexas de despegue. Considerando que el tráfico de pasajeros como de operaciones aéreas va en aumento, cabe entonces preguntarse por qué no incorporar una tercera que agilice la salida y llegada de los vuelos. El aeropuerto cuenta con dos pistas, pero esas dos pistas desde el punto de vista operacional aire significan solamente una, porque no están los procedimientos adecuados para utilizarla como dos pistas separadas. Si nosotros aplicamos estos procedimientos que estamos tratando de implementar, podríamos utilizarla como dos pistas separadas y podríamos alargar en el tiempo la necesidad de tener una tercera pista. Por lo menos la información que yo tengo es que con dos pistas hay capacidad suficiente por un tiempo bastante largo para las proyecciones de demanda que están previstas. Estimo que de acuerdo a los procesos que se tienen que llevar a cabo ya en diciembre, vamos a tener unos procedimientos que nos van a permitir hacer más eficiente el uso de las pistas, pensando en el aumento que podríamos tener del 15 de diciembre en adelante para estar preparados para ahí. Diciembre parece ser fecha clave. La apertura del espigón C del nuevo aeropuerto generará que 10 nuevos puentes de embarque estén disponibles para abordar los vuelos. Los controladores de tránsito aéreo realizan la que según la ONU es la profesión más estresante del mundo. Turnos de 12 horas y profesionales que se retiran a los 65 años sitúan a Chile en un ranking poco grato. Somos el segundo país de la OCDE con mayor carga de trabajo. Tenemos horas valle que nos hacen estar más tranquilos, pero los controladores todos los días en cada uno de sus turnos tienen que enfrentar horas peak y su adrenalina sube a los límites y ellos al final terminan muy cansados. Tenemos jornada de 12 horas, queremos avanzar hacia jornada de 8 o 6 horas. Esas tareas también se deben realizar para los controladores de tránsito aéreo para poder brindarle al pasajero un vuelo seguro, eficaz y eficiente. En otras partes del mundo se utilizan software que permiten automatizar el despegue y aterrizaje de las aeronaves, haciendo el procedimiento más eficiente y liberando de cierta carga a los controladores de tránsito aéreo. ¿Pero qué pasa en Chile? Eso hoy día no es chico. En los países donde ya los niveles de tránsito alcanzan lo que nosotros preveemos para unos años más, esto ya es un hecho real hace 10 años. La adjudicación de este software en diciembre esperamos tenerlo, por lo tanto ya el próximo año lo vamos a tener implementado, con todos los procesos que eso significa, capacitación y otros que requieren, pero eso lo vamos a tener. Y hacer más eficiente el espacio aéreo, porque obviamente la máquina puede calcular con mayor rapidez que lo que puede hacer la mente humana, ¿no es cierto? Todos los parámetros que ahí se ingresan. Así luce el espacio aéreo mientras usted observa este reportaje, una postal muy distinta a lo que era hace 5 o 10 años atrás y que sin duda seguirá mutando de cara al futuro. Lo que se hace en general es un plan maestro de al menos 30 años y se actualiza cada 5 años, por ejemplo. No es necesario que termine la concesión para anticipar, porque hay tendencias que cambian mucho. Por eso urge tomar hoy las medidas necesarias respecto de las posibles consecuencias que podría acarrear el aumento del tráfico aéreo. Va a tener que monitorearse permanentemente la carga de pasajeros del aeropuerto y según eso determinar si es necesario iniciar un nuevo proceso de construcción. Todo apunta a que cada vez serán más los pasajeros y los vuelos que utilicen nuestro espacio aéreo para llegar a su destino. La incorporación de tecnologías, el avance en infraestructura y el anticiparse al nuevo escenario podría generar que al final del viaje su vuelo llegue a buen puerto.